Yo te piso, amore Cuando el paliore Del sole risplende sul mare Yo te piso, amore Cuando el viragio de la luna Si dipinge, amore Un omefonte Yo te vido Cuando sullevie el pantame Si sulleva la poneré Cuando pierdo estreto, sentir el trema Y vi andante Nella noche profunda Nella noche profunda Nella noche profunda Con oleane, el daño y todo su amor, Spiso a escuchar ese todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!